Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y la verdad que siento que todavía no me puedo acostumbrar después del COVID. Siento que me falta algo, que ya había agarrado la mano con la presentación y todo, y me siento como que no... Pero bueno, ya vamos a tirar este tirón de descontracturadas y vamos a como a reorganizarnos un poco mejor, ¿no? Y hoy acabo de afirmar algo, ¿no? No les voy a contar mi historia, ese tiene que ser un día que es con más pilas, ¿no? Mi historia de cómo limpié el baño y la versión porno de Karate Kid. Bueno, eso es para otro video seguramente. Que se los iba a contar ayer, pero no sé por qué no se los conté. Ah, porque se me hacía largo el video. Bueno, nada, hoy acabo de afirmar que les tengo aprecio. Vamos, ustedes podrán creer, podrán decir qué chocolatoso que sos, lo que ustedes quieran, pero yo se los digo y ustedes tómenlo, ¿no? Hoy me di cuenta, o sea, antes también, pero hoy como que lo reafirmé. O no sé si el cariño aumenta, no sé si se hace droga, no sé qué está sucediendo. Pero, bueno, les cuento un poquito. Ayer me levanté muy, muy temprano porque me había salido una changa, ¿no? Ustedes saben, en Argentina está muy, muy complicado el tema de la inflación y eso. Y bueno, yo por cuestiones de mi edad, por ahí destaco a veces en currículum, pero piden hasta ponerle 35 años y ya parece que con 46 años no servís para nada, ¿no? Y lamentablemente mi carrera es algo muy específico, como lo es la parte de buceo, explosivos y así. Así que bueno, pero tengo otras cosas, ¿no? Ediciones de video, un par de cosas que me pueden llegar a servir. Y bueno, es currículum, está. Bueno, no encuentro. La cuestión, y ayer me ofrecieron si quería ir a armar con un carpintero toda la parte de desmoblería para un local. Así que había que tener que hacer la inauguración y había que instalarlo de noche y eso. Así que bueno, desde ayer hasta hoy estuve laburando, ¿no? Pasa nada, pero es como que le metimos, es medio como que dijimos, che, ¿vamos a dormir? No, y terminémoslo, porque si no nos vamos a llegar. Parpa, bueno, le estuvimos dando a Coca, a Coca-Cola, a Coca-Cola para tener azúcares, a café y a coso. Y le estuvimos dando. Pero claro, hoy llegaba dormido, puta, pero no les voy a dar videos. Y no es que a ustedes les vaya a afectar la vida, pero yo sentía que estaba mal no entregarles videos, ¿entendés? Sentía que estaba como, puta, pero dejo desamparados a mis amigos. Vuelvo a repetir, ustedes no van a quedar desamparados, ni se van a morir porque no hay un video, pero yo sentía que sí, que estaba faltando como a mi responsabilidad. Bueno, nada, eso, de color. Vamos acá, pido disculpas porque encima que es un tema bastante complicadito, por lo menos para mí. Les voy a dar para que miren, no sé si mi evaluación del tema va a ser el correcto, pero bueno, vamos para allá. Let the game begin. Bueno, un poquito de contexto, ¿no? Discovery asume el control de HBO, CNN y Warner Bros. creado en un nuevo gigante de los medios, ¿no? Bueno, esto fue en abril. La fusión Discovery con Warner Media entró en vigor este viernes por la tarde, o sea, viernes 8 de abril, cuando un gigante de los medios de comunicación en streaming dirigido por el CEO David Slashle, el acuerdo combina dos minas de contenido y presagia nuevos cambios en la era del streaming. La nueva empresa Warner Bros. Discovery comenzará a cotizar en bolsa el lunes. Slashle celebra un evento para los empleados de la empresa combinado a finales de la semana según una persona familiarizada con el asunto. ATT enciende a Warner Media y lo fusiona con Discovery y es otra historia. El acuerdo anunciado por primera vez pasado mes de mayo es un momento culminante para Slashle y los colaboradores de toda la vida de Discovery, más conocida por marcas como Animal Planet, TLC, HGBTV, la fusión añada a las empresas HBO, CNN, TNT, Turner Sport, el estudio cinematográfico Warner Bros. y una gran cantidad de otros activos mediáticos, ¿no? El ejecutivo de Discovery, Bruce Campbell, esto se lo estoy dando más que nada para que lo deben saber, pero para que tengan contexto, refrescar un poquito, que nos empiecen a sonar de vuelta a otros tipos de nombres, ¿no? Bruce Campbell supervisará todos los ingresos de una nueva empresa. J.B. Parret dirigerá el negocio de streaming global y el entretenimiento interactivo. Kathleen Finch supervisará todas las cadenas a excepción de CNN y HBO. CNN se gestionará por separado y Chris Lynch se convertirá en el presidente y CEO de CNN global. Todas reportarán a Sasslab, ¿no? Podemos seguirlo leyendo para apuesta, bueno, este articulito. Tres ejecutivos creativos clave para WarnerMedia también le reportarán directamente a Sasslab. El director de contenidos de HBO, Casey Bloy, que es el presidente de Warner Bros., Television Group, Channing Dungy y el presidente de Warner Bros., Picturing, Toby Emerich. Los accionistas de AT&T que escindió a WarnerMedia y principios de esta semana poseen el 71% de las acciones de la nueva empresa y los de Discovery el 29%. Sin embargo, la operación supone un cambio de rumbo en plan de AT&T, de convertirse en un peso pesado en los medios de comunicación. Con el cierre del acuerdo de este viernes, en la jerga de Wall Street, AT&T ha desecho oficialmente su adquisición de Time Warner en 2018 y se ha vuelto a centrar en su negocio principal. El CEO de AT&T, Sean Stanky, se despidió el viernes de la compañía de medios en un comunicado sincero dirigido a sus empleados. Entonces, llegar en este momento fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Después díganme si las voces les gustan, porque a algunos les encanta y a otros me dicen no lo hagas porque no me dan ganas de seguir más el video. A mí me gustan, yo que sé, me parece divertido y contracturante. Pero bueno, está bueno siempre saber, ¿no? ¿Qué piensa la audiencia? Escribió, estoy seguro que no les sorprende que haya llegado a una nueva cantidad de ansiedad, decepción y preocupación en relación con los cambios que desencadenaría. Pero a pesar de todo, sigo confiado en que tomamos el camino correcto. Con el tiempo, escribió Stanky, la combinación de WarnerMedia y Discovery dará lugar a una compañía más fuerte y acelerará el de por sí ritmo de innovación a cambio de que han establecido. Warner Bros Discovery prevé 3.000 millones en que las empresas suelen dominar sinergias, lo que significa que la combinación conllevará casi con toda seguridad despidos. Muchos de los principales ejecutivos de Warner ya abandonaron la empresa, incluido el CEO de WarnerMedia, Jason Kyler, cuyo último día fue el viernes. Zaslav escribió en un memorando interno el jueves que estamos estableciendo una estructura organizativa más simple, con menos capas, más rendición de cuentas y recursos centralizados en la pantalla. Listo. Cuando asumió Zaslav. Yo debo decir que para mí Zaslav está haciendo un buen trabajo en el tema de decir calidad en vez de cantidad, pero no soy un erudito en el tema, ¿no? A mí me parece que si Batty Chica, Super Chica y un montón de cosas eran mierda, había que sacarlas. Porque si no hubieran sido mierdas, nadie iba a perder 90 millones de dólares. Que con 20 más ya las sacabas al cine o las sacabas a donde vos quisieras. Vamos a mirar esto. En realidad, Atma es el copado, pero se los traje así como medio de ondín, ¿no? Esto es Warner Bros. Discovery, Inc. Está el valor de la acción 13,22. Y acá, esto es lo que me interesa y no lo sé leer bien, ¿no? Pero bueno, acá venían las acciones. Esto es el 24 de marzo. Tenemos al 24 de marzo para 24 de marzo. Esto subieron en abril. Enero, febrero, marzo, abril. 4, sigue 4. El 8 de abril. El 8 de abril, 6. Venía en declive. Y el 8 cuando sube, empieza a tocar picos, ¿no? Y después empieza a caer. Yo no sé exactamente por qué. Yo será, me imagino que va a ser por las decisiones que va tomando Zaslav, que no todo el mundo comprende o quiere. No sé, la verdad, no lo sé, chicos. Lo estuve investigando y no le encontré la vuelta, ¿eh? Bueno, ustedes saben que a mí me gusta traerles todo, pero no le encontré la vuelta del por qué. Yo creo que debe ser una cuestión de confianza. El tema es que esto no le ha pasado ni siquiera a Marvel. Y mierda, ¿qué Marvel? Si hablamos de confianza. Porque, vamos a ser sinceros, vos hasta ahora habías tenido golazos como Guasón, habías tenido golazos como Batman, ¿entendés? Entonces, por ahí no entiendo esta desconfianza, ¿no? Pero, el 3 de agosto, creo que fue, Bat y Chica dijeron chau, chau chipalito. Y da justo 3 del 8, mirá. 3 del 8 da justo con la subida... Ah, para que ustedes no lo están viendo, creo, ¿no? Ahora sí. El 3 del 8, que fue creo cuando dijeron chau, coso, pegó un pico. Con las decisiones estas. Y después bajó. Y ahora más o menos se mantiene. Sube, baja, sube, baja. Se mantiene. Yo la verdad que no sé. No, no, no. Exactamente no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estuve averiguando y no hay decisiones, salvo las de cancelaciones y eso, no hay decisiones que vos digas. Salvo que, no sé, no esté bien visto Zaslav en el medio. O que la gente empezó a vender, empezó a vender el tema de las acciones cuando AT&T habla de la... Pero estaban arriba. ¿Entendés? Empezó... Cuando hicieron la fusión, capaz que perdió demasiada confianza. Bajó, bajó, bajó. Y después cuando empezó a tomar por ahí decisiones, decisiones Zaslav, empezó como a tener un poco más, no sé, un poco más de confianza. Porque como que se mantuvo después del pico este de la caída en junio. Y empezó como a subir, a subir, a remontar. Y cuando dijo chau coso, habrán dicho, no, ¿cómo? Pero este tipo que me cancela, me hace perder 90 millones, que no debe ser nada para ellos, pero digo, la tenemos hecha. O sea, a mí me encanta que haya hecho eso. Pero, ¿la tenemos hecha? ¿Y va a perder 90 millones así de la nada? ¿Qué está pasando? Y capaz que ahí se desmoronó de nuevo. El tema también de que quiere disolver HBO, que los tipos habrán dicho no, pero ¿cómo? Para mí, te soy muy sincero, para mí HBO, hoy es una de las mejores de stream. Sacándolo woke, o sea, tiene contenido copado. Lo que pasa es que tiene contenido medio viejo. Tiene contenido de las cosas que nos gustan, pero no tiene mucho más. Por más que hubiera sacado, no sé, la casa del dragón y todo eso, ¿no? No sé, a mí me gusta, no me gustaría que la saquen. Y bueno, después empezó a decir el tipo que iba a ser más como reality, si un man de cosas, entonces, me imagino que ese debe haber sido la caída. La verdad que no lo sé. Bueno, esto ya solamente es un poquito más de, vamos a ponerle como una especie de, esta es la que quiero leer. Le vamos a poner un poquito de contexto. Warner Bros. Discovery, lo que está pasando ahora. Warner Bros. Discovery perdió más de 3 mil millones de dólares en su primer mes de existencia, ¿no? La fusión de Warner Bros. Discovery ha tenido un inicio terrible que condujo a medidas drásticas. Cuando Warner Bros. se separó a T&T para fusionarse con Discovery, y su gran estudio pasará a llamarse Warner Bros. Discovery, todos estaban, esperaban que fuera un proceso costoso, no solo porque el movimiento indicaba que Warner Bros. sostenía una deuda de AT&T, esto fue lo que más, la nota que más encontré que nos podía explicar, ¿no? El movimiento implicaba a Warner Bros. sostenía una deuda de AT&T de 53 mil millones de dólares, sino porque las fusiones suelen ser caras, exigiendo numerosas gestiones y un notable baile de puestos. En las conferencias celebradas este jueves, el consejero delegado Dave Zaslav, rostro de la fusión, pudo dar algunas cifras concretas, y eran bastante impactantes y resulta impactantes a resueltas de proceso. Warner Bros. Discovery tuvo un primer trimestre de existencia fatídico, perdiendo 3.400 millones de dólares. Despiando esta suma, nos encontraríamos con 1.000 millones que fueron destinados a reestructuración, otros 1.000 fueron en calidad de transacción e integración, y casi 2.000 para amortizar, amortización de intangibles, es una sangría considerable por mucho sentido lógico que tenga, y hay que sumarlo a la deuda AT&T, o sea que fueron 56 mil. Para entender el punto tan delicado que atraviesa la compañía, las mismas cuyas acciones este mismo jueves resultan haber caído un 12%, e insistía que aún así, el balance EBITDA, que lo dice acá, pero no me digan que les explique, porque no tengo ni idea, compuesta por ganancias frente a intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, era positivo, de 1.660 millones de dólares. Por lo demás, era inevitable achacar la caída en bolsa a las decisiones del equipo de Zaslav. En las últimas horas, cancelado el estreno de Backyard, aun cuando la película de Leslie Gress estuviera casi terminada, el dato fundamental, según declaró Zaslav, residía no obstante en la comparación de ingresos de Warner Bros., no obstante, en la comparación de ingresos de Warner Bros., con su división cinematográfica frente al streaming. HBO, HBO Max, y Discovery, suman actualmente 91.000.000 de suscriptores, habiendo ganado 1.7 millones en el último trimestre. A priori, no estaría mal, pero el caso es que la directiva ha concluido que supone mucho menos ingreso en constante al cine, habiendo motivado un esfuerzo por priorizar a partir de ahora la producción tradicional. Estas fueron las palabras de Zaslav al respecto. Y de vuelta, voy a decir si les gustan las voces. Por ahora, lo vamos a seguir haciendo. Hemos tenido cuatro meses muy ocupados y productivos desde el lanzamiento de Warner Bros. Discovery y estamos más convencidos que nunca de la enorme oportunidad que tenemos por delante. Contamos con el motor creativo y el flujo de contenidos propios más potentes en el mundo, como ponen de manifiesto nuestras 193 nominaciones a los Emmy. Y tenemos intenciones de maximizar el valor de estos contenidos a través de un amplio modelo de distribución que incluye salas de cine, streaming, cable, televisión, en abiertos, juegos, experiencias de consumo y mucho más. Zaslav quiere levantar los ánimos y durante la conferencia aclaró que el destino de Batgard se debería a una nueva prioridad de la producción, así como la posibilidad de agravar impuestos. Cabe decir que salen tanto por todos lados, no voy a hacer la nota, pero está por todos lados que quisieron buscar la película virtual, el director la fue a buscar y estaba borrada. Borraron la lata, borraron lo virtual, borraron todo, todo. No quedó rastros de lo hecho. Yo lo que creo que no lo deben haber borrado, lo deben haber guardado bajo 52.000 llaves para que no se filtre o para que no hagan una especie de revivan el Snyder Verso de Leslie Grace y la traten de sacar. Yo creo que debe haber sido algo así. No creo que lo hayan borrado, pero bueno, esto es, no tengo información sobre eso, sé que la borraron, ya salió en todos los lugares, lo que es especulación mía es eso, de que no creo que la hayan borrado si la hayan guardado, no sé, en la caja fuerte de Zaslav. De modo, de este modo, sí, Warner se ha gastado 90 millones en una película que se supone que nunca veremos, pero también se habría ahorrado entre 15 y 20 millones mientras pasa algo similar en la secuela de Scooby-Doo, Scooby, y la comedia Home Holiday. Y se teme que pronto también se cancelen otras películas adscritas del universo DC, Super Gary Brumbley. Eso ya está, ¿no? Por ahora, el temor de que la cancelen múltiples series HBO no se ha concretado en nada. Mientras Zaslav se muestra convencido que Warner Discovery debe centrar su atención en las salas de cine luego que la Mahor se haya centrado en HBO más durante los últimos años. Hemos estudiado a fondo el negocio del streaming. Afortunadamente, hemos tenido acceso a todos los datos, aclarado según recoge IndieWire. Nuestra conclusión es que las películas en términos de cómo se consumen, la frecuencia con la que la gente adquiere el servicio o cómo va acumulando audiencia no tiene comparación con lo que ocurre cuando lanzas la película en los cines. La idea que las películas caras vayan directamente de streaming no tiene sentido económico. es un poquito lo que yo le saqué en el video de ayer que hablaba de las audiencias y cómo se miden y por eso Netflix está diciendo vamos a medirla de otra forma. Mírenselo al video. Cerrando. Por otra parte el cálculo como se había rumorado el rendimiento de HBO Max está fuera de lo esperado de hecho los más 90 millones de suscriptores de HBO Max y Discovery en Steam no sirvieron de mucho pues esta división no generó ganancias a diferencia del negocio del cine. Pese a este el ánimo de HBO Discovery es positivo tal como lo señala David Sala director general de la compañía estamos seguros que lo que estamos es un camino correcto para cumplir con nuestros objetivos estratégicos y realmente sobresalir tanto creativa como financieramente y no podríamos estar más entusiasmados con el futuro de nuestra compañía. Pero ya te informamos al no ganar dinero el sector streaming tiene que ser modificado lo cual significa que HBO Max chau chau adiós tiene los días contados y el próximo año se convertirá en un nuevo servicio me cagan la única que me gusta realmente me tengo apurada a terminar Supernatural boludo si no fucking jeans yo le estoy trayendo varias para que vean que no es a la sazona ¿no? Warner pierde más de 2 millones de dólares apenas 3 días esto es hoy 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 ¿está? no es el contexto a pesar de entre las de Warner Bros. Discovery por ahorrar dinero el estudio ha perdido 2.39 millones de dólares billones de dólares desde el viernes en 3 días ¿está? Debilisar llevó a cabo una reorganización estratégica de los contenidos previstos por la ejecutiva anterior con el propósito de ahorrar el mayor dinero posible de hecho con sus planes extraba ahorro económico de entre 2 y 3 billones de dólares ¿está? la cancelación de Badger y demás proyectos cinematográficos y televisivos la mayor de ellos relacionados con HBO Max está enfocado a reducir los costes del estudio pues bien en apenas 3 días ha perdido la cifra que él esperaba recaudar en todas las cancelaciones no encuentro exactamente alguien que me diga el por qué el por qué lo pierde ¿no? Zaslav en toda la boca la idea tras la cancelación de Badger la eliminación de todo el rastro existente de Infinity Train a la venta al por mayor de los mismísimos Looney Tunes era ahorrar dinero Zaslav el dinero de la empresa prometió 3 mil millones de ahorro cortando la programación infantil eliminando las películas directas a HBO Max y centrándose solo en las franquicias populares pero para justo después anunciar la venta de varios productos de estas franquicias al mejor postor ha sido arriesgado ha perdido la confianza de los seguidores y la imagen de la empresa se ha dañado durante décadas venideras por mucha casa del dragón que estren intentando paliar el desastre pero ¿habrá valido la pena? ¿no? bueno si miramos el valor del mercado Warner Bros Discovery ha perdido un 7% o sea 2.390 millones de dólares solo desde el viernes si ampliamos podemos ver que desde abril hasta ahora ha perdido la mitad del valor del mercado buen trabajo recuperando la confianza de los inversores Aslab y vamos acá donde estaba esto y el viernes esto fue el viernes fue ya te digo el viernes fue 20 19 vamos a ver si lo encontramos 19 19 19 19 para se me fue ah y salta del 19 mira salta del 18 al 21 no no te puedo dar la cifra pero bueno el 18 estaba la acción estaba en 12.75 dólares y hoy es 24 y no sé no lo sé leer no lo sé leer no sé cómo hacen para saber cuánto perdieron porque si es solo 3 días y fue 19 19 para no está el 19 pero te lo le doy el 18 del 18 valía a ver valía ah no está bien el 18 el 18 y cómo sé para ay qué mamón a ver 18 para el 18 acá el 18 el 18 estaba a 13 claro lo que pasa que lo veo muy chiquitito estaba 13 con 66 y al 24 vamos a poner al 24 al 24 se fue a no sé boludo si es tanto después le voy a preguntar a la alma y voy a rectificar que me dio un curso rápido de cómo leer la bolsa pero bueno el que sabe lo vio ya sabe y está informado así que bueno nada chicos la verdad que no quería no traerles un videíto con alguna pelotudez o que vos te digan puta cómo quemé 30 minutos de mi vida pero bueno yo sentía la responsabilidad y la querencia de estar con ustedes un ratito así que sin darle mucha más vuelta game over